Sabes que me gusta de ti ultravioleta ¿Qué? Eres todos los colores en uno, a toda intensidad Sabes que la gente te llama raro, ¿cierto? Es que a veces me pongo de mal humor A los demás no les gusta el desorden Cualquier parecido a la realidad, en la plena Hablando solo con mi soledad Comprendí que nuestro amor nunca fue un amor de verdad El tiempo nos llevó a la realidad Y aquí me encuentro solo y solo encontré mi paz Ya no me sale nada, siento que no doy pa' más Triste final tenaz, pero tú quisieras más Por eso no pude entenderte jamás Tampoco me comprendiste, pero ¿quién para juzgar? Ni tuya ni mía, sería una osadía Quizás por la monotomía o la rutina del día tras día No hay manera, baby, mala mía Porque un día te juré que por siempre te amaría Dice tía, que mejor que arreglemos las cosas Si más tuviera en vida, opinar otra cosa Comentan tus amigas que hacemos una pareja hermosa Pero traen espinas por muy bellas las rosas Aunque lo sientas, sé que no he perdido el tiempo No hay acceso al arrepentimiento Tuve la virtud de adquirir gran conocimiento De eso que llaman sentimiento Nada es eterno aunque nos duele en el alma Deja en libertad lo que tuvimos en la palma Sé que no es fácil, pero tómalo con calma Nunca hubo amor, solo fue una falsa alarma Nada es eterno aunque nos duele en el alma Deja en libertad lo que tuvimos en la palma Sé que no es fácil, pero tómalo con calma Nunca hubo amor, solo fue una falsa alarma ¿Satisfechos? Ya lo hecho está hecho Ahora solo toca meterle el pecho Una relación basada en quien es más arrecho Solo termina con dos viboras al acecho Fuimos seres infames Y yo jugué con fuego pa' que mames En la cama no podrás difamarme Que mi sangre se derrame Si un día vuelvo a pedirte que me ames Ignora mi llamada cuando te llame Palabras que dolieron Porque fuimos sinceros Pero es natural Somos de carne, no de acero Ni te amo, ni te quiero Yo cambié nuestro amor por un tintero Al menos no lo cambié por dinero La verdad nos duele Se fue nuestro amor entre mil pieles La vida no da color y pinceles Cuestión de qué prefieres En el mundo se es lo que se quiere Libre albedrío pa' hombres y mujeres Moriré al intento intentando borrar recuerdos Prefiero vivir con ellos y así de ti me acuerdo Todo lo nuestro fue obsesión y la obsesión no es de acuerdo Se sintió la pasión de esa pasión que fui un enfermo Nada es eterno aunque nos duele en el alma Deja en libertad lo que tuvimos en la palma Sé que no es fácil pero tómalo con calma Nunca hubo amor, solo fue una falsa alarma Nada es eterno aunque nos duele en el alma Deja en libertad lo que tuvimos en la palma Sé que no es fácil pero tómalo con calma Nunca hubo amor, solo fue una falsa alarma